...ya es el momento en el que se empieza a edificar. La Gran Vía tiene dos tracos. Ahora estamos en el segundo, lo que se llama continuación de Gran Vía, que se levanta entre 1920 y 1950. Pero no se organiza todo de golpe y porrazo, porque aquí el terreno es un bien escaso y entonces se hace de una forma muy palaotina especulando con el mismo. Así que se hacen picarregias como las que tenemos a...